otra duda mucha gente con los arces es que tiene yemas tiene brotes vale éstas no están eso todavía no es por muy grande que la busquemos en las puntas es donde más se ve pero no es el caso vale sí que tiene ahí los brotes pero están dormidos todavía están latentes de acuerdo entonces por ejemplo este de aquí veis no veis éstas se han hinchado más aún así esto ya se podría trasplantar perfectamente vale pero veis no están abiertos vale entonces sin embargo éste veis que cambia el color que sale ahí verde clarito vale es porque ya han roto la cápsula esta que tienen aquí ya la están rompiendo vale ya la están hinchando esto se llama hinchar yemas esto es el momento óptimo vale para trasplantar veis salen ahí ya las yemitas con que se empieza a ver la forma de hoja y luego este de aquí este está clarísimo veis ahí como cambio el color ya ha pillado un color vivo la hoja o sea el brotecito la yema ya ha cambiado de color ya tiene otro otro rojo a este le tengo ganas también este promete pues ese sería el momento ideal y así todos tengo aquí otro este se ve clarísimo no ya está esa verde ahí que eso ya son hojas vale hay que fijarse unos están y otros no están de todas maneras cuando están así da igual que trasplantemos una semana antes que no viene de una semana o 15 días se puede trasplantar ya sin miedo de aquí a nada os estoy enseñando las flores de las azaleas voy a tocar limpiar aquí también se me acumula la faena habrá nebari o no habrá nebari no sé por dónde irá el corte este está pillando un tamañito ya también tengo ganas de ir destapando arces hierbas y hierbas esto es un manzano espero haber resuelto alguna duda yemita esto es una cercoba nire que me la compré cuando fue septiembre octubre o algo así vale está en su punto ahora para trasplantar el que tenga un olmo parecido un caduco y le salgan las yemitas estas verdes así darle caña vale que el trasplante era ayer vale que mal hacen los árboles comerciales medio árbol con toda la brotación y medio árbol vacío pues estoy aquí probando la pistola de agua ya la veréis en el vídeo que me ha molado pero este está pidiendo pan ya vale este me lo quise vender nadie lo quiso tiene que un corte salió aquí un brote entonces voy a probar de hacer un un padre hijo por así decirlo vale no sé qué tal estará de conocida abajo habrá que verlo pero bueno se haga lo que se haga recuerda y ponte digo y corta a tiempo vale y tú habrá que trasplantarlo ya vale y si me da tiempo vamos a hacer un vídeo de por qué hay que trasplantar el árbol lo trasplanto o no lo trasplanto vamos a ver